Tú eres más pequeña que ella, pasaste tú. Dame la palabra, ¿no? Dame, dame. Bueno, ¿ya? Cuando quiera, señor. Pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria. Que lo hacemos en esta ciudad, en la ciudad sin duda más bonita de Canarias, con permiso del presidente insular de los llanos aridanes, con permiso del secretario general de la Villa de Moya, de Raquel, de la ciudad del Paso, y también de Ferrol, que tenemos hoy aquí al vicesecretario nacional. Pero sin duda, esta es la ciudad de la que estoy enamorado, no de ahora, estoy enamorado de toda la vida, y a la ciudad a la que me quiero entregar en cuerpo y alma, como lo he hecho toda mi vida política. A la ciudad a la que le quiero devolver todo lo que esta ciudad me ha dado, en lo personal y en lo político. Y además lo hacemos en un contexto que me parece muy importante hoy, en el Día Internacional del Trabajador, y por tanto felicitar a todos los trabajadores y acordarnos de aquellos más de 180.000 canarios que quieren trabajar y que no pueden hacerlo, y para ellos también es este día, donde nosotros sentimos esa empatía con aquellos que tienen una oportunidad de trabajo y que no pueden tenerla. Y también dos días antes del Día de la Cruz, del Día de nuestra ciudad, del Día de Santa Cruz, y por tanto saben ustedes la tradición que tenemos aquí en el Día de la Cruz. Está en una ciudad histórica, en una ciudad que tiene referentes históricos, como todo el mundo sabe, pero yo no me quedo con la historia. La historia nos hace fuertes, tenemos que sentirnos orgullosos, sino que quiero mirar al futuro con ilusión, con la misma ilusión que estoy planteando esta campaña electoral. Y por tanto quiero, en primer lugar, darle las gracias a mi presidente insular, a Mariano, que me haya puesto aquí en un reto, en el que los que me conocen saben que siempre me ha ilusionado, ser el candidato de mi ciudad, de esta ciudad de Santa Cruz de la Palma. Por tanto, Mariano, te quiero agradecer de verdad, y que eres un ejemplo, como lo has demostrado durante todo este tiempo, de la crisis volcánica, de trabajo, de esfuerzo, como buen deportista que es, de ese reto de superación permanente. Y por tanto, todos los afiliados del Partido Popular, y yo como un afiliado más, quiero darle las gracias. También, a mi secretario general autonómico, que vino a mi presentación, y está, espero que esté orgulloso, no la he cagado todavía, y estoy trabajando intensamente, para decirle aquello que le dije en el día de la presentación, que espero que contribuir con el éxito del Partido Popular de Canarias, contribuir también con el éxito de nuestro presidente autonómico, y candidato Manuel Domínguez. Yo creo que Poli viene hoy con fuerzas renovadas, ayer estuvo en el Roque Nublo, y por tanto, estoy convencido también, que la isla de La Palma, y esa mezcla de Roque Nublo con la isla de La Palma, le va a dar también un éxito en la isla de Gran Canaria. Por supuesto, a mis dos compañeras, a las que quiero, a Raquel, y a Nieves, ellas dos son referentes de la política, entraron en esta legislatura, y para mí ya lo son, yo aprendo cada día de ellas, de su esfuerzo, de su trabajo, de su dedicación, y estoy convencido que también, con su trabajo, van a hacer que Mariano siga siendo presidente del Cabildo, y que Manuel Domínguez sea también el presidente autonómico. Y por último, a mi vicesecretario nacional, el que manda, el jefe, lo llamamos en Génova y en el Senado, yo le cubro las espaldas, no por otra cosa, sino porque estoy detrás, en el escaño, en el Senado, y yo creo que las tiene bien cubiertas. Y por tanto, quiero agradecerle de verdad, Miguel, tu trabajo incansable, hoy en el Día del Trabajador, muchos podrían decir, oye, es día de fiesta, me dedico a ir a Ferrola, a ver a mis hijos, pero no, ha querido estar aquí, porque su dedicación, es un ejemplo para todos, y yo te agradezco de verdad, Miguel, que estés aquí, para mí es muy importante. Y además, el talismán gallego, le coge el testigo a otro gallego, que tuvimos hace dos días, como el presidente Rajoy, por tanto, con esa mezcla de Ferrol y de Santiago, de Ferrol, los dos gallegos, yo creo que es muy buena, antesana, para ganar Santa Cruz de la Palma. Y quiero lanzar tres mensajes fundamentales. El primero es, volver a reivindicar, lo que dije al principio de esta campaña, el pacto por Santa Cruz de la Palma, sobre esos siete ejes. Yo creo, y creo que es importante, que hagamos un pacto por Santa Cruz de la Palma, un pacto por la ciudad, un pacto que vuelva a reivindicar, el liderazgo en el contexto insular, que nunca tuvo que perder. Un pacto de todas las fuerzas políticas, los gentes sociales, y con la sociedad de Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de la Palma está necesitada, que aparquemos muchas veces nuestras diferencias, y que arrimemos el hombro, para volver a reivindicar, ese papel de motor económico, en nuestra isla. El segundo mensaje, es la campaña en positivo, que llevo haciendo desde hace mucho tiempo. A mí nunca me oirán hablar, no lo he hecho nunca en mi vida política, no lo voy a hacer ahora, hablar mal de nadie. Yo no voy a hablar mal de ningún adversario, ni de ningún partido político, y voy a hablar muy bien de esta ciudad, y del futuro ilusionante que tenemos por delante. Voy a hablar muy bien de las oportunidades que tenemos por delante. Voy a hablar muy bien de las potencialidades, que tiene Santa Cruz de la Palma. Y por último, un tercer mensaje, que me han oído repetirlo, por activa y por pasiva, y que es el lema de esta pre-campaña, Santa Cruz de la Palma es capital. Y es capital no solamente porque sea capital administrativa o tenga la sede del Cabildo. Es capital porque tenemos que reivindicar el papel de capitalidad económica, capitalidad turística, capitalidad del ocio, de la cultura, capital del patrimonio. Y por tanto, el recuperar ese liderazgo en el contento insular es también uno de mis objetivos. Y ahora, les dejo con el presidente insular, Mariano Hernández Zapata. Muy buenos días. Yo suelo decir que desde el Cabildo Insular, hemos empeñado en tener una isla de comunidades, mi institución de Santa Cruz de la Palma con la Sierra Antona lo va a lograr. Ha sido cuatro años de intenso trabajo, colaborativo con el ayuntamiento y conociendo a Seder, sabiendo su capacidad de sacrificio y trabajo, vamos a ampliar. Más allá, si gobernamos Santa Cruz, como gobernamos el camino, esa colaboración, colaboración que se ha visto refijada en las situaciones claves para la capital, como puede ser la obra de zonas comerciales de la avenida marítima o la obra también que nos acompaña a través de nosotros, ese ascensor que no solo es atractivo turístico más de la capital, sino también mejora día a día la vida de las personas para poder acceder a las zonas altas de la ciudad. Además, también creo que como hemos caracterizado estos cuatro años de gobierno, hemos desatascado obras históricas, obras que llevamos, asuntos por los que llevamos esperando entre 20 y 30 años, un caso de ellos puede ser la compra también, de la Quinta Verde, en la que el ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma ha financiado con el 50%, 750.000 euros, el país ha financiado con el otro 50%, con 750.000 euros, y permitirá a Santa Cruz posmirar a esa zona con optimismo de crecimiento, de ser capitán, como va a ser esa empeñada y va a ser que es el camino de la humanidad siempre apoyándonos. Esto también, no solo queda la oportunidad, sino tratar como se merecen a nuestros mayores, y para eso nos hemos empeñado con nosotros, con la presidencia social, y ha sido desarrollar, la única isla que ha sido desarrollada en el ayuntamiento, la ciudad, desde que ciudad es ciudadana y ciudadana, donde Santa Cruz de la Palma se ha visto, por supuesto, en la ciudad de Acacio Cuesto en la isla, una generación de más de 250 personas y atender a más de 500 de los mayores que también se merecen este servicio. Es un vivienda, y también, además, esa puesta directa por Santa Cruz de la Palma con la construcción, con el centro de vía de la capital. Por tanto, hay proyectos, hay colaboración, y lo que falta es seguir creyendo que la isla de la Palma es una isla de oportunidades, que Santa Cruz de la Palma puede ser capital, tiene esa ambición de crecer y con la sierra lo va a conseguir. Muchas gracias. Buenos días, antes que nada, agradecerle a los compañeros de la isla de la Palma una vez más su recibimiento. Cada vez que venimos a la Palma nos contagiamos de esa ilusión que defiende Mariano como nuestro presidente insular. Acier, que no solo estoy orgulloso de esa campaña que ha llevado, sino más orgulloso. Me sentiré el próximo 28 de mayo cuando consigas la alcaldía para el Partido Popular para que Santa Cruz de la Palma vuelva a ser esa ciudad referente de la ciudad. Pero también muy orgulloso de mis compañeras. de Nieves y de Raquel. Raquel la veré con mucha frecuencia en el Parlamento de Canarias. Y si de algo estoy tremendamente orgulloso es del Vicesecretario de Organización Nacional, Miguel Tellado, que no ha dejado de venir a Canarias desde que tomó posesión como desde que nuestro presidente nacional, Alberto Duñete Colo, nombró. Le dio la enorme responsabilidad de ser el Vicesecretario de Organización. No ha dejado de estar aquí y ya amenaza con seguir viniendo, por lo cual ahí se refleja esa tensión que la Dirección Nacional tiene hacia nuestro presidente, Manuel Dominguez, hacia el Partido Popular de Canarias. Canarias no está mejor que hace cuatro años y los datos son los que son. Canarias lidera el paro. Canarias en este último trimestre ha incrementado un 20% la tasa de desempleo. Canarias lidera también la tasa de paro juvenil, la primera en toda la Unión Europea. Pero Canarias también lidera los malos datos en paro de larga duración o parados de larga duración por incentivos fiscales. ayudas también para la contratación de jóvenes, ayudas también como no podía ser de otra manera para que aquellas personas que van a recibir la renta canaria de ciudadanía puedan incorporarse al mercado laboral. Canarias lidera también una tasa muy triste para todos nosotros que es la tasa de la pobreza. En estos cuatro años la pobreza en Canarias se ha incrementado casi dos. Estamos hablando de 700.000 canarios y canarias que no pueden llegar al final de mes, que no tienen los recursos necesarios para poder emprender su vida. Por lo tanto, Canarias necesita esta alternativa seria que lidera nuestro presidente autonómico Manuel Domínguez que será también a partir del próximo 28 de mayo nuestro presidente del gobierno de Canarias con un proyecto claro, un plan para gobernar esta tierra donde nos acordemos de lo que peor lo pasa. Acordarnos también del sector primario, acordarnos también de la necesaria reforma de la sanidad en Canarias, ese plan de rescate para la sanidad en nuestra tierra. Por lo tanto, nosotros llegamos al 28 de mayo convencidos de que esta es la única alternativa al actual gobierno y sobre todo con un plan para gobernar que está hecho dialogando con los agentes sociales, con la sociedad general desde que celebramos el año pasado esa convención autonómica por cada una de las. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa, además, un día festivo como este 1 de mayo. Yo he venido a Canarias y hoy a La Palma a constatar que el 1 de mayo aquí ya es verano y en segundo lugar a constatar que el Partido Popular de La Palma está preparado para ganar las próximas elecciones, las elecciones municipales, las elecciones al Cabildo y también las elecciones autonómicas. Asumimos el reto de gobernar la capital y presentamos para eso al mejor. Yo conozco bien a Sir Antona pero estoy seguro que aquí en La Palma lo conocen mucho más que lo que yo pueda conocer y saber de él. Pero desde luego lo que sí tenemos claro en Génova, lo que sí tenemos claro en la Dirección Nacional, lo que sí tenemos claro todos sus compañeros en el Senado es que su gran ilusión es ser alcalde de Santa Cruz y que está preparado para hacerlo, es una persona que acumula un bagaje y una experiencia política que acredita en su preparación para gobernar esta ciudad desde el minuto uno y que por ganas no va a ser, por ilusión tampoco y que desde luego va a saber cómo convertir esta capital en eso, en una capital de primera preparado para darle a los vecinos de Santa Cruz de la Palma la ciudad y los servicios que merecen y que necesitan. Aquí hemos demostrado cómo es el Partido Popular cuando gobierna. Lo ha demostrado Mariano Hernández Zapata desde el Cabildo Insular cuando esta isla se enfrentaba al grave problema del volcán. Cuando el gobierno de España ni estaba ni se le esperaba porque desde luego vinieron aquí cuando estaban los medios de comunicación, se sacaron muchas fotos, se hicieron muchas promesas y al día siguiente se fueron y hoy sabemos que esas ayudas no llegan y que hay gente que sigue esperando por soluciones a problemas básicos, esenciales en su vida. Mariano ha demostrado que cuando el Partido Popular llega a las instituciones lo hace bien, gobierna para todos, voten a quien voten, piensen lo que piensen y que somos un partido que sabemos ser útiles a la ciudadanía. Ese es el ejemplo que queremos llevar también al gobierno canario de la mano de Manolo Domínguez. Ahora lo relataba perfectamente Poli el secretario general. Los problemas de Canarias están ahí. A Canarias, pese a tener un gobierno socialista en las islas y un gobierno socialista en el gobierno de España, no le ha ido nada bien a lo largo de los últimos cuatro años. Ángel Víctor Torres se ha preocupado más por sí mismo que del futuro de Canarias y de los canarios. Y por eso necesitamos que el cambio llegue el próximo 28 de mayo también al gobierno de las islas, al gobierno canario, para de la mano de Manolo Domínguez darle un futuro distinto a esta comunidad, a toda la comunidad. Yo creo que sería una magnífica conjunción que Asier fuese el alcalde de Santa Cruz de La Palma, que Mariano siguiese siendo el presidente del cabildo, que Manolo Domínguez fuese el presidente del gobierno canario y que Alberto Lúñez Feijó a partir de diciembre pudiese ser el presidente del gobierno de España. Esa es la tarea que tenemos entre manos la familia del Partido Popular, ganarle al Partido Socialista y ganarle a los socios del Partido Socialista. Nosotros queremos ganar para gobernar y gobernar para ser útiles al conjunto de la sociedad española y por supuesto Canaria. Ese es nuestro objetivo. Hablaba ahora Poli de los datos de desempleo aquí en Canarias. Esa es la situación nacional que nos encontramos. Allí donde gobierna el Partido Socialista hay pobreza y hay desempleo. Conocíamos esta semana los datos del paro los datos de la EPA y hoy hay 113.000 desempleados más que al inicio de este año 2023. Esas son las políticas del Partido Socialista y de Podemos. Esas son las políticas de la izquierda que al final lo que genera es desempleo y pobreza para todos. Ha subido el paro en España en el primer trimestre del año pese a que la señora Yolanda Díaz dedica todos los días a maquillar las cifras de desempleo cambiando la figura de los fijos discontinuos bajo la que se esconde cerca de 400.000 desempleados que el gobierno considera trabajadores en activo. Esa es la realidad un gobierno que niega la realidad y un gobierno al que lo único que le preocupa es llegar a la cita con las urnas y poder seguir al frente del gobierno. Un gobierno que ha desatendido los problemas de España y un gobierno que desde luego ha convertido en su prioridad máxima mantener el poder no resolver los problemas de las personas. Yo hoy me iré de Canarias contento y satisfecho al ver a un partido el Partido Popular preparado para ganar y para gobernar preparado para ganar las elecciones en los cabildos en los ayuntamientos y también las elecciones autonómicas de la mano de Manolo Domínguez un partido que sabe que ganar no es simplemente apuntarse una victoria ganar es convertirse en servidores públicos y en los nuevos problemas de las personas. Esa es la mentalidad de Manolo Domínguez un político que acumula un bagaje de servicio público de más de 20 años ha sido alcalde de los Realejos desde el año 2011 y desde esa fecha lo único que ha hecho es acumular mayorías absolutas crecientes en cada cita electoral y eso solo se consigue cuando vas por la calle le miras a los ojos a la gente y tratas de resolver los problemas que afectan a su vida. Esa es la forma en la que entendemos la política y esa es la forma en la que Asier Antona también entiende la política. Servicio público resolver problemas y ser útiles a la gente. Con esa receta yo estoy seguro que el próximo 28 de mayo cuando se cierran las urnas y empiece el recuento Santa Cruz de la Palma sabrá que tendrá un alcalde comprometido un alcalde ilusionado un alcalde que desde el minuto uno después de su toma de posesión sabrá lo que hay que hacer para mejorar la vida de los palmeños. Muchísimas gracias quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis plantear. Bueno, dos preguntas una de ellas ¿usted cree que el presidente del gobierno de Canarias tiene la cabeza más puesta en Madrid que en Canarias? Y dos ¿usted cree que el candidato a la alcaldía de Santa Cruz de Palma Ancina Antona de todos los puestos que ha tenido el único que le va a hacer felices ser alcalde de Santa Cruz de Palma? Bueno, yo no tengo ninguna duda en que la gran ambición política de Ancina Antona es alcalde de Santa Cruz de la Palma y por lo tanto creo que esa es la mejor carta de presentación que puede tener un político para presentarse ante sus vecinos y convertirse en el primer servidor público de la ciudad. Yo creo que Ángel Víctor Torres está muy preocupado con lo que haya podido pasar en los prostíbulos donde estaban diputados y senadores del Partido Socialista haciendo gestiones en favor de determinadas empresas a cambio de no sé qué tipo de mordidas. Eso es lo que preocupa a Ángel Víctor Torres y por eso probablemente por eso la sanidad pública en las Islas Canarias está en su peor momento con gente que lleva años viviendo en hospitales porque los servicios sociales no son capaces de resolver su situación y por eso las listas de espera han crecido de la forma en la que han crecido. Ángel Víctor Torres ha demostrado a lo largo de los últimos años que cuando tiene que elegir entre los canarios y el Partido Socialista siempre elige el Partido Socialista y eso es lo que ha hecho siempre y por eso cuando aquí en La Palma ha habido problemas Ángel Víctor Torres no se ha atrevido a alzar la voz frente al presidente del gobierno lo que ha hecho es tratar de salir del paso como ha podido pero lo cierto es que las ayudas no han llegado y hoy todo el mundo sabe que el gobierno de España y el gobierno canario no han estado a la altura de las circunstancias se ha estado el cabildo el cabildo insular presidido y dirigido por el Partido Popular el cabildo sí ha estado y nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos del papel desarrollado por Mariano Hernández Zapati y por todo su equipo y aprovechando que estamos en directo le voy a preguntar al candidato bueno esto es a nivel insular ¿qué le parece la gestión que ha hecho el gobierno de Canarias con el Bono Bonito entre a usted y al presidente del gobierno sí mejor bueno al final la consejera la campaña del Bono Bonito ha sido una inyección económica para el comercio de nuestra isla de La Palma para fomentar el consumo para generar esa inyección de liquidez que necesitan nuestras empresas nuestros pequeños y medianos comercios que generan empleo en una isla que es como la nuestra que genera oportunidades y sobre todo que es un sector estratégico para la economía insular junto con el sector primario y por supuesto el sector turístico hemos recibido una inyección económica en torno a 700.000 euros que son los que han ido directamente a fomentar ese consumo y sin duda hay que valorarlo de manera positiva es cierto que la gestión es mejorable que necesitamos seguir recibiendo partidas como esa apoyos como ese desde el gobierno de Canarias y sobre todo seguir creando frentes entre lo público y lo privado para generar para mejorar nuestra economía y para aprovecharles y enumerarles las oportunidades que tiene la isla de La Palma tenemos empresarios que valoran muy en positivo la campaña tenemos otros para los que la campaña sin duda la gestión es muy mejorable yo creo que tenemos que quedarnos con eso poner en marcha iniciativas ser también autocríticos reflexionar en aquello que podemos mejorar y sobre todo darle a nuestro comercio darle a los palmeros las oportunidades que se merecen para que nuestras empresas las que cada día generan economía las que generan inversión las que generan empleo y sobre todo las que se juegan sus euros porque al final cada día que abren y cierran la persiana es un día en el que no hay garantías en el que tienen que levantarse cada mañana para poder sacrificarse para mantener su empleo el de los autónomos y sobre todo el de sus trabajadores pues darles a ellos escucharles sus aportaciones intentar sacar a la calle iniciativas que respondan a sus inquietudes a sus demandas y a sus intereses gracias 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 bueno pues ahí lo ven las palabras de tanto el actual candidato de la alcaldía de Santa Cruz de la palabra de la palabra de la palabra de la palabra